El nuevo presidente, pero además de este tema de la inseguridad, de la proliferación de maras y pandillas y también del problema migratorio en El Salvador, el agua también va a ser una de las prioridades del nuevo presidente. En El Salvador, la privatización del agua es un tema que los salvadoreños están muy en contra. Durante las campañas electorales protestaban y pedían a los candidatos que rechazaran esa idea. El Salvador es uno de los países que se encuentra bajo una crisis del agua. Un tema sumamente importante durante las elecciones presidenciales de El Salvador para los ciudadanos es la ley de la privatización del agua. Muchos han protestado en contra y piden que los candidatos tomen en cuenta la importancia del servicio del agua para el país. El Salvador es uno de los países que enfrenta una profunda crisis del agua. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe informa que El Salvador tiene 1,752 metros cúbicos per cápita por año, lo que casi califica como estrés hídrico. En las aldeas rurales de El Salvador, la mayoría de las personas no tienen acceso a agua potable debido a la incapacidad para regular el uso del recurso hídrico, lo cual resulta en sobreexplotación y contaminación. Según el Ministerio de Medio Ambiente del país, más del 90% de las aguas superficiales están contaminadas y solo 10% son aptas para beber por métodos convencionales. En 2006, un grupo de organizaciones sociales se sometió a una propuesta para una ley general de aguas, que explicaba que el marco legal existente estaba obsoleto y no podía proporcionar resoluciones a la población. La ley se basaba en principios tales como participación, acceso total, sostenibilidad y descentralización. Activistas en el país creen que la razón principal por que no se ha aprobado la ley se debe a los líderes empresariales de la derecha en la Asamblea Legislativa. El Congreso de El Salvador está en discusión de un proyecto de ley que creará un ente regulador de agua, lo cual podría causar que se abren las puertas a la participación del sector privado. Una idea que causa preocupación en los salvadoreños porque dejará el control del agua en manos a instituciones y empresarios privados. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, insiste que los salvadoreños voten responsablemente y también eviten cualquier intento de privatizar el agua. Menciona que en una sociedad democrática el agua no se puede privatizar, lo cual beneficiará a pocos e irá en detrimento de las poblaciones vulnerables. Menciona que en una sociedad democrática el agua no se puede decidir al agua.